como pueden ver entre los árboles en la parte inferior derecha se aparece a la palabra lustopía como toda esta zona que es el lado opuesto de donde venía hace un momento es este una especie de zona de alimentos me refiero un puente que está a la altura del salón de béisbol que es un museo como el edificio blanco de las instituciones es mi nombre es eduardo soy responsable de este canal la letra r número tres ideas en youtube que es el medio ambiente club berlín facebook que es la filosofía y estoy del lado opuesto como les decía de lo que es este paseo de santa lucía que culmina con félix gómez dentro de fundidora todavía y se ve del lado derecho en los castillos que están en la alberca de olas que ese es el central blanco azul y rojo como el de la parte posterior que estamos viendo en esta toma un área que coincide con la exposición donde creo que de cementos mexicanos que tiene de fotos muy bonitas de todo lo que es una colección pues de esta este pues diferentes áreas o reservas ecológicas a nivel mundial edición 28 que pues es todos los lugares este que pues hay que conservar hay que cuidar la naturaleza como pues también está al pendiente de la cultura que por eso les quería mostrar esta es la parte posterior que les decía de los topía que venía preparado pues para hacerles una pequeña especie de pues presentación preliminar acuérdense que es hasta el 18 estoy viendo de noviembre estoy viendo los departamentos en renta que se ven en la parte de atrás que sería félix gómez por eso les decía ahí está la estación del metro continuación de garzasada como este puente que está del lado derecho están cancelados todos los puentes no se puede no voy a cargar del lado izquierdo aquí estoy viendo el anuncio de los topía para que lo vean libremente o sea esto es lo que sí se permite obviamente apreciar no estoy entrando a la zona prohibida es el primer puente que nos permite visualizar donde inicia del lado de félix gómez si lo quieren ver del lado opuesto pues también la entrada que también está a la altura de los aros más adelantito de lo que es este el lado izquierdo que es por donde vamos me refiero a la fuente en forma de aros son creo que cuatro o cinco aros y aquí adelantito se ve punta cero como el edificio blanco un área que poco a poquito nos va revelando por las figuras adiós como este esta zona que pues está a la vista no estoy revelando más lo que se puede es un marcianito con su nave espacial está muy bonita es color rojo blanco azul es alguno de los colores más este se ve a contraluz de hecho no necesito hacer más que una toma hacia la barra está muy visible también aquí hay un astronauta color blanco con su nave espacial etcétera este es del lado opuesto por eso quise hacerlo hacerlo a contraluz a esta hora se puede ver a simple vista este me acerco nada más tantito esta es otra nave espacial como pueden ver amarillos son marcianitos con estrellas y adelantito hay una escalera de una base espacial este es por eso que se le llama navidad espacial adiós o navidad en el espacio perdón aquí está muy claro el 18 de noviembre al 16 de enero 2021 señores para que no haya confusión obviamente es este de paga sin embargo pues esto se lo regalo es simplemente como les decía lo que se puede o se permite ver ya que pues todavía no se inaugura estoy viendo los robots los aliens de tres ojos muy divertido esta toma como pueden ver la plataforma es otra nave espacial hay un perrito creo que es de color amarillo en los regalos aquí está el cuerpo blanco con azul aquí está alguien más haciendo su vlog está muy padre esta es la alberca de olas se ve a simple vista a través de la barba en esta zona un área que nos permite pues ver todo lo que es la extensión principal de esta próxima exposición lustopia.mx es la página a través de la aplicación pasaporte de nuevo león extraordinario acuérdense que es para android y apple este donde se puede hacer el pago reservación todo esto es con cupo limitado creo que 75% no crean que estoy inventando así está ahora pues el semáforo de salud de nuevo león estoy viendo la parte de atrás como ya vieron el castillo de el castillo que se encuentra sobre la plataforma o base de la alberca de olas esta es pues se puede decir la parte central ya que el otro lado sería ya pues debiéndolo desde aquí este pues ver toda la zona de escaleras que también se usan como asientos cuando hay exposiciones al centro o show de luces que este es uno de ellos es un área muy bonita con estrellas con figuras de diferentes temas básicamente como les decía es navidad por lo tanto trineos este renos este probablemente algún nacimiento en el espacio pues todo lo relacionado a pues cuestión espacial que ya vimos que si hay cohetes hay marcianitos hay robots está muy bien o sea es algo nuevo los planetas estoy viendo saturno venus este dentro de lo que es la parte central como les decía es el sol probablemente el anaranjado la luna y es una zona preliminar estoy haciéndolo pues de donde se puede ver solamente este alrededor como pueden ver es un vídeo muy sencillo de que ustedes pues tengan esta vista general originalmente iba a hacerlo en este arnés yo venía muy este clandestino pero pues obviamente lo que se puede ver nada más no puedo este tampoco ingresar a una propiedad que dice precaución obviamente es prohibido el paso es lo que se da está dando a entender con precaución sin embargo pues simplemente lo que pueden ustedes apreciar en la zona central que coincide con esta vista de los edificios voy a hacer otra toma aquí para que vean a mis espaldas toda la zona central de la alberca de olas acuérdense que por ahí pasan los botes o lanchas que van hacia macro plaza y regresan hacia la base que es hacia donde vamos del lado derecho como pueden apreciar un grupo de patinadores con una competencia que es una especie de carrera que va a la par de este estacionamiento que se encuentra abajo del edificio blanco punta cero ya estamos llegando al final estoy viendo esta zona que no tiene pues las clásicas cintas sin embargo no se aprecia mucho al frente estaría la última fuente de aros que les comentaba aquí se ve una estructura que está afuera obviamente de lo que es el paso peatonal esa aledaña es una figura que pues creo que tiene más de 20 años ahorita les voy a enseñar el autor aquí están las famosas fuentes que les decía con forma de aro esas si son las que marcan el final como la taquilla que les decía que son desde 80 pesos la entrada pues individual y aquí dice en la espiral obra de Agüeda Lozano inaugurado por el presidente de los Estados Unidos mexicanos el 15 de septiembre del 2007 tiene un poquito menos son 13 años que son estas figuras que vemos aquí a mi alrededor me refiero a esta escultura y el final aquí está del otro lado el castillo donde está el ingreso que viene de fundidora hacia lo que es este feliz su gómez que es donde termina este parque fundidora adentro está el lustopia que es como pueden ver boletos en línea lustopia.mx una zona tanto de taquillas como de el inicio de esta pues exposición de luces de 5 de la tarde a 11 de la noche es más aquí viene de nuevo este con el título de navidad en el espacio hasta el 16 de enero de este mismo perdón del año próximo 16 de enero el 22 en lustopia.mx es una zona que pues inclusive aquí ya se termina las bardas como pueden ver está todavía en construcción no todas tienen el este la lona o cubierta por eso están las líneas amarillas de precaución y aquí atrasito pues se vio de hecho ya aquí lo voy a detener para que vean donde está el inicio que aquí lo estoy señalando del lado izquierdo que fue la toma del vídeo anterior con las fuentes y estos arcos espero les haya gustado si lo deseas suscríbete y comparte los comentarios adiós